La ciudad de México 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 ¡Gracias! 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 Hacen para no poder hablar No puedo meter Lo más posible es que no puedas hablar No, corté como está Ah, ok Tu agua, tu agua El chocolate me trae el sabor del dulce Yo, 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 yo Yo, 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 yo caminara Los zapatos, ¿te acordás de esa afirmación? Tienen todos los zapatos bien con el cocho Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Toca. Winnie. ¿Qué hace, Torayo? Como estás sobre todo? ¿Estás Torado? Bien, Winnie. Toca. Vení, Winnie. ¡Lazones! ¡Lazones! ¡Lazones, Lazones! ¡Lazones! ¡Lazones! Bueno, vamos, saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arturo. 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 Artemio. Arturo. Arturo. Tapa. win. z Mastersismo. Arturo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias. 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 Salió primero con la bolsa de piedra, lo pego acá con la bolsa de piedra, se puse a sacar en la coraza. ¡Epa! 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 ¿Qué querés comer, gorda? ¡Pará! Mañana te van a recoprir. ¿Qué es el viejo? ¡Vieja, mira lo que traje! ¡Ja, ja, ja! Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.